La Policía Nacional 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 Tenemos 20 heridos hasta el momento, continuamos las investigaciones, estamos igual destinados a algunos equipos a las diferentes casas de salud para saber si tenemos más heridos. ¿No de gravedad? Algunos están siendo intervenidos, teníamos dos heridos de gravedad que son los que fallecieron en el hospital Guayaquil y tres en la escena. General, estos tres que fallecieron aquí en su cuerpo, sus restos ya fueron levantados, trasladados a la morgue, ¿qué se está haciendo ahora? Porque vemos que hay peritos aún levantando indicios. Bueno, tenemos todos los indicios, ustedes conocen, primero para determinar el tema de explosivos, otros todos los indicios necesarios que nos permitan determinar el tipo de explosivo, la motivación y los bandios ocasionados, tanto a los vehículos como a las personas. Los cuerpos fueron trasladados a ADML para las pruebas respectivas, para saber la causa de la muerte directamente. Antes de la explosión, muradores dicen que hubo una balacera. Bueno, aquí hay muchas presunciones, estamos recabando toda la información, se presume que se colocaron explosivos, no hemos encontrado indicios balísticos en ninguno de los vehículos, pero se presume también que de pronto colocaron el artefacto explosivo, realizaron disparos para poder abrirse paso de la ciudadanía que estamos acá. Estamos en una información preliminar, no tengo los datos concretos para compartirlos con ustedes, pero estamos investigando. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Estamos verificando, estamos haciendo un trayecto completo para ver qué insumos nos pueden aportar a la investigación. 20 heridos y 5 fallecidos. 20 heridos y 5 fallecidos, lo que se tiene. En el transcurso del día vamos a realizar los datos, lo que sería para... Actualizaremos todos los datos, es lo que tenemos para compartir con ustedes. Gracias. Gracias.